sigue la policía nacional acabando con la vida de gente inocente y valiosa para la sociedad dominicana mientras que los delincuentes hacen de las suyas en el país aunque no sabemos dónde hay más delincuentes si en los barrios en los partidos políticos o la policía nacional que para nadie es un secreto que está llena de delincuentes armados legalmente y es ahí que nos preguntamos qué pasó con la comisión que formó el presidente de la república para reformar la policía nacional resulta que un agente de la policía nacional mató una joven arquitecta de 35 años en un incidente registrado en boca chica provincia santo domingo la vocera de la policía nacional ana jiménez cruceta informó este domingo que el hecho se produjo luego de un accidente de tránsito entre el vehículo conducido por la joven leslie rosado quien según informes preliminares estaba embarazada y una motocicleta donde se desplazaba un cabo de esa institución según el primer informe policial el cabo de la policía se trasladaba en su motor en compañía de su esposa y dos niños cuando se produjo el accidente con el vehículo de rosado jiménez cruceta indicó que tras el accidente el agente policial le hizo el disparo a la joven rosado que le causó la muerte la vocera policial resalta que el agente no estaba en servicio al momento del hecho ella iba en su jipeta y tiene un accidente con el señor cabo el disparo lo hace él que andaba en un motor y no estaba de servicio sostuvo la oficial quien explicó que el hecho es investigado precisó que luego del hecho el agente llevó a rosado al hospital y ahí fue detenido sin embargo la policía nacional quiere disfrazar el disparo del cabo hacia la arquitecta rosado como un accidente qué pasó con la arquitecta leslie rosado la policía nacional dice a cabo de la institución se le escapó un tiro tras el asesinato de la arquitecta leslie rosado a manos de un agente de la policía nacional la noche de ayer sábado la institución ofreció a la opinión pública su versión de los hechos según la uniformada la muerte de la joven se produjo tras un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados la mujer y un agente de la policía de la institución el informe presentado por la policía nacional relata que alrededor de las 7 30 de la noche del sábado la arquitecta leslie rosado impactó por atrás con su vehículo una jipeta marca mercedes-benz color blanco a la motocicleta en la que se desplazaba el cabo de la uniformada hanley disla batista de 30 años junto a su familia el hecho ocurrió en el municipio de boca chica la investigación de la policía indica que la joven de quien se dice estaba embarazada y en compañía de su otra hija versión sin confirmar no se detuvo a socorrer a la gente y su familia que quedaron tendidos en la carretera por lo que disla batista se auxilió de un tercero para perseguirla disla y su acompañante alcanzaron al arquitecta en las inmediaciones de la calle duarte en boca chica y fue allí donde comienza a hacerle parada tocándole en varias ocasiones el cristal del lado del conductor con su arma de reglamento dice el informe policial además las investigaciones de la policía nacional indican que al darle alcance en la calle duarte del referido municipio a la joven el cabo disla golpeó varias veces el cristal del pasajero delantero del vehículo de la arquitecta con su arma de reglamento momento en el que se le escapó un disparo que le impactó en la cabeza a la dama también indican que el agente de la uniformada no se había percatado de que el arma estaba cargada y manipulada cuando éste interactuaba con la arquitecta leslie rosado por favor crees esta estúpida versión de la policía nacional de que el cabo se le escapó un tiro justamente en la cabeza del arquitecta leslie rosado quien al parecer el cabo le dio persecución hasta matarla y supuestamente no sabía que el arma estaba cargada qué versión más estúpida por parte de la policía señores para limpiarse de las constantes metidas de patas contra la población trabajadora dominicana en esa institución se necesita una depuración con grado de urgencia la policía nacional dispuso el arresto de un miembro de nuestra institución que se vio involucrado en un incidente de tránsito donde perdió la vida por un disparo realizado por el cabo han y dice la batista la arquitecta de 36 años leslie rosado en el municipio bucachita nuestra policía nacional lamenta este hecho informamos que el cabo dice la batista está bajo arresto y fue puesto de inmediato a disposición de la justicia y se dispuso una profunda investigación para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron este trágico acontecimiento la policía aclarar que a la hora de los hechos dice la batista no estaba de servicio sino que andaba en actividades privadas en compañía de su esposa y sus hijos según investigaciones preliminares dice la batista quien andaba en una motocicleta fue impactado por el vehículo el cabo mientras perseguía el vehículo realizó los disparos que provocaron este lamentable hecho de acuerdo a los datos preliminares el miembro policial quien no se encontraba de servicio al momento del hecho llevó a la mujer herida al hospital de esa demarcación donde se dispuso su arresto de inmediato la policía nacional reitera que no permitirá abusos ni el uso excesivo de la fuerza en las autoridades de nuestros agentes sobre todo en su actuación las máximas autoridades de la policía nacional ratifica su compromiso con la profunda transformación de la institución que evite a la sociedad dominicana que se repitan estos hechos lamentables el a la hora de los disparos el vehículo ellas o sea la detuvieron lograron detener o el vehículo está en movimiento cuando se realizaron los disparos la persecución que usted dice que le hizo como les acabo de decir este caso está bajo investigación esta es la información preliminar que tenemos hasta el momento cualquier otro dato que se agregue durante el proceso de investigación se da dado a conocer inmediatamente recuerda que tu opinión es muy importante para este canal como siempre comenta suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado muchas gracias y hasta un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!